Ayer fue un día leyendioso Vamos, el que no haya visto el vídeo de ayer que lo vea porque madre mía Me tocó una leyenda y no una leyenda cualquiera, no Mi primera leyenda Pero, pero antes de empezar con el vídeo de hoy tengo que hacer un poquito de spam En fin, que os voy a mostrar la aplicación del AS, o sea el diario Todo el mundo conoce el diario AS Pues tiene una aplicación en la cual te enteras de todo No solo de fútbol, sino que también de deportes Pero nosotros nos vamos a centrar en el fútbol Ya que subimos FIFA, FIFA Fútbol, Fútbol Y os lo digo de verdad, esto es como tener el diario del kiosco Pero en la tablet o en el móvil, donde tú quieras Sirve tanto como para Android como para iOS Tenemos aquí la actualidad, está en directo la Fórmula 1 Rosberg adelanta a ver, no me interesa la Fórmula 1 Un mago bajo la lluvia Esto si me interesa Isco se ve que hizo algún recital ayer o un regateto guapo Pues si tú quieres verlo le das ahí al play y te lo ves Luego tenemos por aquí el Villarreal que ha pinchado con el árabes en casa Flipa Bueno, aquí tenéis toda la información, o sea, toda la actualidad Tenemos hasta Roncero Tenemos también el apartado de resultados Vemos que hoy juega el Barça ¿Quiero información del Barça? La busco La busco y la encuentro Yo aquí en esta pestaña tengo mi zona En mi zona tengo el Barça y el Liverpool Pero, como hoy juega el Barça, pues, a ver, aviso a Neymar Fiel Manzano saca 7,33 tarjetas por partido Fiel Manzano creo que es el árbitro del partido O sea, tiene su lógica, ¿no? Porque es que ese nombre no sé quién es Sí, es el árbitro O sea, si Neymar recibe tarjeta amarilla hoy contra la Real No jugará el clásico Así que Neymar, ten cuidado Ten cuidadito que te pueden sancionar Ojo que Neymar ha sufrido un accidente Neymar está en todos lados Tenemos alertas por si quieres recibir notificaciones de tu equipo favorito Y quieres enterarte de cuándo juega De cómo va la clasificación O de cuándo marca un gol Pues ahí te lo pones También los calendarios de todas las ligas Luego información del Madrid Del Barcelona Del Atlético De la Liga En fin Si queréis descargaros esta aplicación Tenéis el link en la descripción de este vídeo Así que dicho todo esto Vamos a por el vídeo Vamos a por Ronaldo A mí se me ha quedado una espinita clavada Y es encontrar ese Cristiano Ronaldo De delantero centro SIF Que hay en sobres Así que hoy Vamos a ir con todo Pero con todo, todo, eh Lo digo en serio Vamos a ir con todo A por Cristiano Ronaldo Porque hay unos challenge En FIFA En Ultimate Team Si no, ¿dónde van a estar los challenge? Bueno, voy al lío Que hay unos challenge En los que te garantizan jugadores de la semana Y no solo eso Sino que también hay unos challenge Que te garantizan jugadores de la BBVA Bueno, de la Santander También hay de otras ligas Pero yo hoy quiero buscar a Cristiano Ronaldo Porque lo quiero Imagínate que me sale Tenemos aquí el challenge de la Liga Santander Que lo vamos a hacer Para que nos den nuestra recompensa Y también vamos a hacer Porque todo va a ser por ese Cristiano Vamos a hacer este challenge Para que nos den un sobre Con un IF garantizado Los otros challenge Pues ya los haré otro día Hoy quiero Cristiano Y está claro Que si hago un challenge de la Premier Pues Cristiano no me va a salir Así que yo, de verdad Os aconsejo que hagáis estos challenge Porque tampoco te viven muchas cosas Y te puede salir de todo Empezamos de los dos O sea, vamos a hacer el de la Santander Y el de los IFS Vamos a empezar por el flojete Por el de la Santander Bueno, lo tengo hecho Solo lo enviaré para que veáis Mira, lo fácil que es Con esto ya tienes un sobrazo De la Liga Santander Solo te piden 30 de química Y que los jugadores sean de oro Da igual si no relucen Lo tengo aquí Fácil Y no solo tengo esto En la tienda Tengo, tengo algo Tengo algo bastante gordo No solo vamos a recoger Un sobrecito de De IFS Y de No, no, no Y uno de la Santander No solo eso Ahí tenemos ese sobre oro Premium La Liga No va a ser el único Ahora vamos a por el sobre Transferible Que te aseguran Un jugador de la semana O sea, un IF Yo lo tengo preparado Me piden Aquí lo tenemos Dos jugadores mínimo De equipo de la semana Y lo demás O sea, que en total Tenga 84 de valoración Es un poco difícil Porque hace falta jugadores De alta media Pero al solo pedirte 30 de química O sea, con 30 de química Ya está Ya lo haces Pues con eso es fácil Voy a buscar mis dos jugadores especiales Que es Serna Y el Vicebachete Como se llame Los metemos Da igual la posición Si la química solo me piden 30 Y ya está Ahí lo tenemos Completado Vamos a recoger nuestra recompensa Un sobre con un jugador IF De la semana Ahí está Tenemos ya Todo preparado Porque vais a ver Lo que tengo en la tienda Tengo, tengo cosas interesantes Así que vamos allá Dejémonos de bla, 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 bla Y vamos a por ese Ronaldo Tienda Atención, eh Atención, eh Lo que hay en la tienda Es muy interesante ¡Míralo! ¡Oh! ¡Oh, my fucking God! Y los otros de la liga O sea, sobres de la liga Y cinco sobrazos De que te aseguran un equipo Un jugador del equipo de la semana Me cago en mi prima Quiero abrirlo Ya voy a abrir este El de Matthew 82 Pa' calentar Pa' calentar motores Calentamos con Corluka No pasa nada Porque te digo una cosa Que si no me sale nada En estos sobres Que algo me va a salir O sea, me están asegurando un if Y jugadores buenos de la liga Bueno, pero por si las moscas Aquí hay cinco sobres De 55.000 Vamos a abrir uno de estos De los que te aseguran Un jugador de la semana Como puede ser Yaya Tourette ¿Te imaginas que me dan a Yaya Tourette? Triunfao, eh Triunfao, eh Triunfao No es caminante Porque no se ha parado Pero es Bola gorda No No No, no, no puede ser Primer if asegurado Y primer mojón Que nos han dado Vamos a abrir uno de la liga A ver si sale Cristiano ¿Quién sabe? ¡Ojo! ¿Eh? No reluce Que no relucen ¡Ojo! ¡Ojo! El tremulina Tío, ¿en serio? No, los jugadores de la liga Los del equipo de la semana Me los voy a guardar Para el final Pero, oye, tío Son jugadores de la liga Dame algo duro Portero Atlético ¡Vamos allá! Otros Pero es que salen Bolitas así Más chicas Que Ya sobres de la liga Yo pensaba que serían mejores La liga está aquí Aquí está la liga La liga Que mira qué bola Que con esa bola No vamos a ningún lado ¡Ojo, ojo, ojo! Que no brilla ¡Coque! 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 Vale, ves Esto ya es otra cosa Defensa del Athletic Pues si te digo la verdad Estos sobres No los recomiendo O sea, el challenge este Es fácil Pero Se acabaron Las chorradas Cuatro sobres Yves asegurados Aquí me tiene que salir Cristiano O si no, ya ya turé Uno de esos dos Uno de esos dos Tampoco pido tanto Bueno, sí que pido Pero yo quiero uno de esos dos Preparaos pa'l caminante Porque está Vámonos Cristiano Ronaldo ¿No es Ronaldo? ¡Ojo! Es que son muy gordas Delante De foe De foe De foe De foe Tío Es que son tan gordas Que te piensas Que va a ser algo De 89.000 Pero no Bueno, dentro de lo que cabe Mejor que el ruso De antes Pues es, ¿no? De foe Sí Tres más Tío Ronaldo Por favor Tampoco está Bueno, es difícil Pero la probabilidad Está ahí No ha tardado No es Ronaldo Pero ya ya turé MCD Gonalons Gonalons Si es que ya me lo sé De memoria Hemos abierto Cinco de Ips Y tres La verdad es que no han valido la pena No han valido la pena Así que Espero Que ahora sí valga la pena Vamos allá Otro más Penúltimo Penúltimo Dame a Yaya Turé Porque Ronaldo no es MCO de Turquía Mali A Mali Te mandaba yo Cabrón ¿Qué es esto? Solo queda uno Hemos abierto cuatro Y no ha tocado ningún Ips potente Que oye Está bien tener cuatro Ips así De gratis ¿Sabes? Porque las plantillas que me pedían Yo ya tenía Ips que me habían salido en sobres Y no me he tenido que gastar ni un duro Así que no está mal Pero Yo quiero a Ronaldo Yo quiero a Ronaldo Último De Ips asegurado O sea Si la pantalla se queda quieta Es que es Ronaldo Por cojones No hay ningún caminante más que Ronaldo En este Team of the Week Quédate quieta Pantalla ¡Ay! Que se ha quedado quieta No No se ha quedado quieta Pero puede ser Yaya Tudé Puede ser Yaya Tudé Dios mío Robert Preparaos Preparaos Primer sobre Venga sobre único Va 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 No 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 Va a Cambu Va a Cambu Va a Cambu Teo Bueno Bueno A ver Que más me han dado Va a Cambu Y que más Oh Si Madre mía Pedazo de sobre Tenía la esperanza hoy de sacar Al menos Un caminante O sea Con tantos sobres buenos Y que me des Ojo esa bola No Mare 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 Teo Es lo que yo quiero Esas cositas Tan bonitas Ese Mare nos indica el camino La cámara estaba muy alta Ahora está en la medida exacta Para que salga Ronaldo Y todos lo celebremos Dámelo 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 Último sobre Chavales Ya sabéis Dejad un like Si os ha gustado el vídeo Comentad abajo Todo lo que queráis Y suscribiros Si no lo estáis En el último sobre Robert PG ¿Qué le pasa a Robert PG En los últimos sobres? Que siempre tiene suerte ¿Se repetirá hoy De nuevo La misma historia? Pues no lo sé ¿Tú lo sabes? ¿Quién sabe? Vamos allá Vamos ahí Dejámoslo de lío Y último sobre Eso ha tardado un poquito ¿No? No 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 O la pequeña Portero ¿De qué? Pues ¿Qué queréis que os diga? No recomiendo estos sobres Si a vosotros os toca O en estos sobres De estos challenges Me lo mandáis por Twitter Y os daré Likesao Y os diré Eres un cabrón De buenas ¿Sabes? Pero es que tío A mí no me ha tocado nada Espero que por lo menos A vosotros sí Así que chavales Dejamos el vídeo aquí Likesao Como he dicho antes Suscribiros si no lo estáis Un saludo Y nos vemos Podría hacer una despedida Cagándome en EA Sports Pero no me voy a cagar Porque Yo estoy contento Con mi leyenda Esto lo miras tú ¡Leyenda! 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 Otro mostacho Ífimo mostacho Tienes que dar un Ronaldo ¿Te imaginas? O sea Me sale un Ronaldo Y gritaría con la...